En sábados de maratón, los celos y las envidias podrían acabar con grandes proyectos. Lo que tenemos que hacer ahora es actuar con inteligencia, fingir que apoyamos a esa parejita y ponerles piedras en el camino hasta que truene. Mi papá vendió su coche para comprarme. ¿Viste quién hizo esto? ¿Quién? ¡Los vi besándote! ¡Es que nunca me imaginé! En el maratón de El Diario de Daniela, por Univisión Telenovelas, emociones que hacen historia.